Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Oscar, bienvenidos al canal Pues bienvenidos a un nuevo video gameplay Ya sabéis, Days Gone, que lo hemos estrenado recientemente en el canal Bueno, estamos haciendo la misión Para arriba La misión Me acuerdo, ¿vale? Me acuerdo, me acuerdo Sí, bueno, del grupo de misiones Me acuerdo ¿Vale? Estoy haciendo una misión que se llama ¿Qué has hecho? ¿Vale? Tenemos que ir hasta la tumba de Sara Pero antes pasamos por aquí y vimos este puesto de enero Ya lo hemos activado Espérate que ahí hay un infectado A ver qué hace Cometí un error Has cometido un error Y lo vas a pagar por la vida Eso es Vale Hay otro, ¿eh? Allí Bueno, se lo pone Pues no No, espérate Falta... Hay que tocar aquí un poquito Veamos Luces verdes Venga Las luces verdes son buenas, señor Eso es Allá vamos A ver si puedo cerrar No sé si quiero escucharlo Venga Cógela Suéltame Joder, que sueltes, digo Señora Vuelva a su vehículo Vamos a atender Eddie ¿Tienes agua por ahí? Dásela No nos quedes Dásela Gracias Vale Vuelva a su vehículo Dejaremos pasar a más gente pronto Por favor Gracias Perdón Lo siento No, 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 no Vale, tal Quédense todos ¿Qué pasa? Dime Le he... Mentido ¿Qué? No van a dejar pasar a nadie más El campamento está lleno ¿Y qué vamos a hacer? No sé tú Pues yo tengo ¿Tienes un plan? ¿Qué me estás contando? No te entiendo ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Madre mía Cuánta gente Bueno Es como dijo Buser Vaya forma de palmar En esos puestos Esperando Dan la muerte Bueno Vamos a hacer la mejora La voy a ponerla Aplicar en salud Esta vez Sí Vale Ah, mira Esto pertenece a Hot Springs Perfecto Bueno Ya me sentía un poco mal A ver Depósito de armas Rellenar munición Vale Sí Vale Especial Vale Fuera A ver aquí ¿Qué hay? Nada Y esto Vale Tampoco ahí Pinta bonos ahí Bueno Pues parece que Aquí lo tenemos todo No voy a dormir No te preocupes Vámonos Vámonos Tarde 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 la punta Tarde Chaval Vale Vamos a dirigirnos A la misión A ver la misión A ver Vale Lo tengo marcado Hasta luego Chavales Correcto ¿No? Vale Pero espera No acabaré de tomar esta zona Sí, no acabé Pero tampoco He sacado Que me corré Oye Cuidado Sin chocarnos Prefiero frear Uf Aquí hay mucho que explorar ¿Eso qué es? Hotel No sé qué Vámon No me da tiempo a leerlo Despejar nidos Bueno Ya no es el tiempo Debería Despejar nidos Vamos a hacer la misión ¿Sí? Algo ha llamado mi atención Por aquí A ver ¿Súper diente puede ser? No, no hay nada No sé Esas interrogaciones Que se dan en el mapa Es algo que como que Que no conoces Que atrae tu atención Pero Tampoco me quiero entretener Tampoco mucho Así que Vamos a continuar Vale A ver Por aquí Uh Parece que va a quedar Un tormentón del 15 A ver Que me he ido un poco Toma Al lobo Por si me aconsejo Vale Pues Ahora me ha parecido Que sí Que tenía razón El chico este Que comentó Que si atropellas Con la moto Se va dañando Poco a poco ¿No? Más adelante Más adelante Esto lo hacemos Bueno Toma Todo recto Mucho Mucho terreno Aquí Por explorar Este juego Le digo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí Está llevando el GPS Por unos caminos Ahí Bueno Puedo pasar De nada Eso es Ahí va Ese no lo he atropellado De mi lado Este ha sido Mucho cross ¿Eh? Venga Vamos bien Cuidado Un segundito He visto caroseno Y el que no suena luego Ya sabe lo que pasa ¿No? Está muy demandado Eso es Ahora un momentito Lo cojo ¿Cómo está la moto? 56 45 Vale Todavía aguanta Cuántos años va a tardar Esto en desaparecer Del todo No sé Tía bonita Habríais estado Mejor en la mierda Valero No pudo Protegeros De una mierda A ver La tumba De Sara Ha dicho A ver Que historia Tengo marcada Esperate un momento A ver Si es que no Si la tengo marcada Vale A ver Mira Otro puesto de enero A ver Si me puedo Puedo despejar Un poquito esto A uno La cuchillo Y sale a cuenta Digo Si no me ve Es que ya Si Dios La ha perdido ¿Esto es lo que querías? ¿Machetazos? Pues toma Vale A ver Hay más infectados ¿Has visto? No Si no Si o no Vale A ver Puedo repararla ¿No? Si Vale Perfecto 100% A ver Mira Tiene que haber algo bueno ahí A ver No veo Munición al máximo A ver Por aquí A ver ¿Puedo entrar? No Por ahí no puedo entrar Pues por aquí Cuidado Qué buena esa Este por la espalda Bueno Por la espalda Los coja todos La verdad En el cuello Cuchillazo Vale Mira La lata de gasolina Vale La tengo localizada Mira Botequín Me lo llevo Vale A ver Sube No ¿No quiere subir o qué? No No quiere subir Ahí No hay nada Vale Por aquí Despeja 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 el campamento De enfermos Venga Venga Venid Que hay más Anda, si hay aquí uno Fuera Vamos, ven aquí Eso es Quedan dos Allí hay uno y allí hay otro Bueno, pues esto de lejos, con la pistolita Oye, cuánto disparo duras tú, colega Vale, coloca uva de gato en la lápida de Sara Vale, un segundito Sí, he hecho limpieza Ya no te van a molestar más Vale, lo que quiero ver es dónde Ah, ahí está la tumba He vuelto He vuelto He vuelto No te vayas a la tumba de Sara Tengo que se siente algo Es igual, señor. Es mi brazo. Me dijiste que no debíamos volver y no te hice caso. Sabía que la cosa estaba empeorando, pero yo... No sabíamos que se iba a montar este follón. Miran, no lo entiendes. Es que no sé lo que haría si te perdiese. Esto es culpa mía. Nadie va a perder a nadie. Te lo prometí, ¿te acuerdas? Deacon, espera. Hay una niña aquí. Espera. Oye, ¿estás bien? Vamos a encuentro en tus papeles. Tenemos que irnos. Vamos. ¡Me ha apuñalado! Joder. Corre. ¿Es muy serio? No sé. No creo que sea muy grave. Sujeta esto aquí con mucha fuerza. ¿Puedes correr? Creo que no, pero sí que puedo caminar. Vale, con eso es hora. Casi hemos ido. Vamos. Hace dos horas estaba lleno de federales. Sí, los habrán evacuado. Ya, claro, habrán salido por patas. Está ardiendo. El cuchillo ha tenido que darle en el río o algo. Se le está infectando. ¿Cómo estás, hermanita? Qué tontería ha sido una chiquilla, una puñetera chiquilla. Con una puñetera navaja. Ayúdeme. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mierda! Otra turba. No nos conviene estar aquí cuando... Tenemos que llegar al tejado. Hacer señas a un helicóptero. Vale. Intenta descansar aquí. Eh, con cuidado. Me recordaba mucho a mi hermana pequeña, ¿sabéis? Solíamos jugar al escondite todo el rato. Y ya solía... Solía... ...esconder la cabeza dentro del abrigo. Y ya está. A mí ya me han rajado antes, pero no así. Está ardiendo. Joder. Míralos. Nos vamos. Por ahí no podemos. Vale. Vale. Eh, cariño, ¿te puedes mover? Vale. Eh, user. Si me encargo, tú busca una salida. ¡Salme aquí! ¡Me has matado! ¡Me has matado! Vale. Escucha, tranquilo. Calma. Calma. ¿Cómo eres? Vale. Tú llevas su atención. Intentaré escabotirme detrás de él. No es nada. Vete. Yo me encargo, ve. ¡Te folles! ¡Señor! ¡Vete! ¡Estoy desarmado! ¡Estoy desarmado! ¡Fuera! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Mi chica está ahí fuera. La han apuñalado. Solo queremos llegar al tejado. ¡Fuera de aquí! ¡Está muerta! Escúchame. ¡Habéis matado a mi mujer! No, no, mira. No sabía nada. Sabrá lo de quién ha matado a su mujer. Lo siento mucho, señor. ¡No hemos hecho nada! ¡La habéis matado! ¡Habéis matado a mi mujer! ¡La habéis matado! ¡La habéis matado! ¡La habéis matado! ¡Fuera! 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 Dicam. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ocurre? ¡Vamos! ¡Gracias! Tiendas, hospitales de campaña Mira, solo soy un estudiante, vale, me han obligado a esto, no tendría ni que estar aquí Vale, joder Solo tengo sitio para dos, vale, dos Que solo tienes sitio para dos Pesamos demasiado, vale, solo puedo llevar a dos, a dos Vamos, ayúdame, vamos Vamos, cariño No pasa nada Todo va a salir bien Lo tengo Vuelvo enseguida Vale, vamos, vamos, tenemos que subirla Hay que subir al helicóptero Lo he escuchado, ahí solo hay sitio para dos Ve, ve con ella Estaré bien Oye, he pasado por mierdas peores Vale Sí, es verdad ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Three Finger Jack No Buser no va a conseguir salir de aquí S&D Lo quiero de vuelta ¿Vienes? No Dick Joder ¿Qué has hecho? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A saber qué coño aceleró! A ver si por aquí hay algo interesante Vale No he mirado en el helicóptero donde está la tumba de Sara Si hubiera algo, a ver Hay algo detrás, a ver Ah, bueno, un coche Vale Bueno, pues, a ver ¿Qué hacemos? Pues lo primero que voy a hacer es echar un vistazo A ver si Al ser un puesto de negro a lo mejor Hay por aquí un chute No lo creo, pero Me cuesta ir a mirar un momentito Por cierto Gasolina Que me puede venir bien para la moto A ver No No es un puesto de negro de estos De los que tienen chute A ver O sí Suele venir Suele estar como en una caja cerrada No Lo que sé es Otra micrograbadora ¿Alguna va a explicarme? ¿Qué coño estáis haciendo aquí? ¡Surgente! ¡Campamento 13 Delta al oeste de Trinidad! ¡Entran! ¡Entran! ¡Cambio! ¡Cóllese! ¡Intento! ¡Tienen que recogernos! ¡Ya! ¡Cóllese! ¡Intento! Repito ¡Campamento de refugiados 13 Delta! ¡Nos invaden! ¿Me reciben? ¡Dame eso! ¡No está haciéndose! ¡Suelte! ¡Cómedes! ¡Suelte! ¡La radio! ¡No, no, no, no! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Vale ¿Por aquí he pasado antes, eh? Siento no haber estado Vale, a ver R1 mapa Vale, a moto está Como estamos mirando A la izquierda Por aquí No Por aquí vine Está Por ahí Al otro lado Supuestamente A ver ¿Puedo subir por aquí? Sí A moto tiene que estar por ahí En algún sitio A ver Sí, me lo indica allí Vale Vale Y en el puesto de nero este Tampoco hay nada, ¿no? Vale No, aquí no hay chute Son los puestos que tienen Lo de los altavoces Vale Esa puerta no se abre Tengo que pasar por ahí Por aquí debería estar la moto La dejé pegada Sí Justo al camión Vale ¿Cómo andamos de gasolina? A ver De reparación 45, ¿no? Pues la vamos a reparar un poquito Vamos a arreglarlo Vamos De gasolina 53 A ver Había una lata de gasolina Que no estaba muy lejos Y aprovecho y le echo Creo que era por aquí No estaba la lata de gasolina No Muy lejos no estaba Eso me acuerdo A ver Por aquí Claro Oh Dios Está la puñetera lata de gasolina Por no cogerla antes, macho Bueno Tenemos 53 Tampoco es que estemos apurados Apurados A ver Ahí hay algo ¿Eso qué es? Nada, ¿no? A ver Bueno, mira Voy a dar más vueltas Vamos a continuar Esto lo dejo ahí Ya tendré tiempo De mirar la lata de gasolina Cojamos la moto Y la agriémonos Venga Vale Aquí lo que veo Es un coche de policía Bueno Pero de munición Creo que voy bastante bien Así que Vale A ver Cuidado de pasar por aquí Espacio Sí, me indica por aquí Esto es Radio Oregón Libre La verdad Os hará libres No Creo que no Hoy no 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 que no Hecha la radio A ver Así Cuidado Uy va Que tironazo Lo he pegado ahí Vale Vale Por el puente Voy a hacer la vuelta Que me hace dar Yo no sé si ahorraré A ver Según el mapa Esto puedo Puedo intentar Que sea por aquí Un poco Haciendo A lo mejor Atajo Igual A lo mejor Por cierto Pues sí He atajado Vale, aquí, giramos un poco a la izquierda, y ahora por aquí. Vale, estamos ya. Hay un francotirador, joder. ¿Dónde? Bueno, si paso corriendo, voy a ir haciendo ese para que no me apunte fácilmente. Eso es. Faltamos, para retirar a ver si estamos ahí. Mira. Pasolín, la he visto ahí. Genial. Vamos a llenar. Tenemos 22. Pues venga, hasta arriba. Ahí falta. Sí. Ahí ya está. Perfecto. Fuera. Más de 60 metros. Por aquí, por la escalera, despacito. Eso es. Qué cojones. Dios. Has vuelto a subir, aunque te dijera que no lo hicieras. Mira, ¿puedes dejarlo estar, eh? Estoy cazando engendros, Buser. ¿Entendid? No tengo recompensas. Es la única razón por la que subo allí. Pero no peleamos el helicóptero. Muy bien. Mierda. Corredores. Mierda. Corredores. Mierda. 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 Corredores. Corredores. Corredores no. Era un puñetero lobo. A ver. Si puedo coger la moto rápidamente. ¿Por qué no te vas a hacer puñetas? Eso es. ¿Se ha ido? No. A ver. ¿Me estoy alejando? No. Que no me dejan. Corre. Coge la moto. A ver. Que no me la de por perdida la misión. No. Pero sube tío. Eso es. Venga. 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 No. 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 Bueno. Por aquí. Por ahí también. Joder. Cuidado. Eso es. Por aquí. Venga. Venga. Recuperando ahí. Oye. Oye. Espera. Espera. Están parando. Creo que van a parar. Vamos a aparcar la moto por aquí que no la vean. Oye. Tramp deixa de la moto. Oye. Hijo de puta. No, 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 estoy bien. Solo serán disparos de advertencia. Sí, mi advertencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. fuera vale, genial genial he encrujido ahí en un momento, eh no quería tirar de escopeta, pero tirar lo voy a hacer venga, vamos, vamos eso es ese lo he dejado seco, disparo a la cabeza vale la oreja, que no se nos olvide, para venderle al lobo a ver, es que hay alguno yo a ver que se han dejado estos una radio, no? si, vale, es una radio y de aquí con eso el penazo eso es mío sinvergüenza como escala además, eh vuelta por fin joder tío, como corre que cojones hacen aquí parecía que estaban aquí joder, arreando engendros no sé, tenían a un renacuajo en un lazo como si le estuvieran poniendo un dispositivo de seguimiento o algo mira, munición, frente pues eso, amarrándolos, tomando muestras o algo como hacían esos tíos en ese programa de vida salvaje ha sido muy turbio vida salvaje, jeje intentado se han ido por patas se han dejado equipo una radio no creerás no piensas que Sara no 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 lo sé solo está vivo Busser él está vivo o Brian uno de los de enero voy a localizarlo si puedo voy a conseguir respuestas joder vale mira, pronto podré conducir te ayudaré, Dick si está vivo lo encontraremos vale pues parece que el talo Brian ya sabemos que era de enero donde coño estás? te ayudas con esta Gracias. Estoy un poco perdido. ¿Puedes echarme una mano? Perdona, ¿te has perdido? Sí, sí. Estoy buscando a la vieja carretera de Belknap y no he visto muchas señales por aquí. Venga, tienes que estar de coña. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Genio. Sí, es lo que me hacía falta. Es genial. Es la leche. ¿Y las indicaciones? ¿Qué? Lo siento mucho. No sé dónde está Belknap, Belknap, Belni... ¿Belknap? Belknap, eso. No sé dónde está. La verdad es que no puedo ayudarte. Lo siento. ¿Entonces nada? No. Vale. Gracias. De todas formas. ¡Eh! ¡Eh! ¿Te llevo a algún sitio? Sí, gracias por ofrecerte. Estabas tardando. Soy Sara. Yo, Deacon. Ah, perdón por el estropicio. No sé cómo... Es que estoy aparatado. No pasa la pierna para encima. Es que... Vale. Justo ahí. Vale. Lista. Agárrate fuerte. Muchas gracias. De nada. Es que... No... No hay barras por aquí. Bueno, sí. Está... Está el Crazy Willis subiendo por la carretera. Está... No. Decía cobertura en el móvil. Ya lo sabía. Claro, claro. Bueno... ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Sabes? Siempre me pregunto lo mismo. Investigo. Bueno, estudio cosas. Gracias. No sabía lo que era investigar. Estudio... Plantas. ¿Estudias plantas? Sí. ¡Eh! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Gilipollas! ¡Oh, Dios mío! Madre mía. ¿Estás bien? Sí, es que... Dios, ha faltado poco. ¡Eh! ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien. Es que... Madre mía. ¡Eh! ¡Eh! El móvil ya tiene cobertura. Hola. Sí, estoy bien. Es que... El coche que me diste es una puta mierda. Necesito una grúa. Estoy en... No sé, en algún... No sé dónde estoy. En la 42. ¿En la 42? Sí, estoy un poco más arriba. Vale, pues te veo cuando llegues. Vamos, te llevo de vuelta a tu coche. Esperaremos allí a la grúa. Ah... No, no sé. Bueno, vale. Seguro que cuando esos tíos vuelvan querrán acercarte sin problema, así que... Vale, venga. Vale, solo... Dame un segundo. Llegarán en cualquier momento, así que... Vale, vale, vale. Da igual, vamos. Pero esta vez conduce con más cuidado, ¿vale? No estabas perdido, ¿verdad? Bueno, depende de a quién preguntes. Mi ex diría que llevo años perdido. Pues está claro que sabes manejarte. Tú no eres de por aquí. No, soy de Seattle. La empresa para la que trabajo ha abierto un laboratorio aquí, así que... Aquí vine, en mitad de la nada. A investigar plantas. Eso es, ya te lo he dicho, se me pasa... Sí, y la empresa para la que curro trabaja para una compañía de bioingeniería y... Algunas de las plantas que estudio son bastante raras, y solo crecen por aquí. Eso tiene que ser lo mejor que he oído nunca. ¡Qué cojones! ¡Lead! ¡Tenemos compañía! Dios mío. Bueno, bueno, bueno. O sea, que tenemos que liarnos a palos aquí. Pues venga. A ver si nos queda alguno rápido. Bueno, bueno. Vale, no puedo esquivar. Solamente puedo golpear. Tú eres muy tonto de la gorra este. Ponte la gorra bien. ¿Qué tenemos aquí? Un motero malote, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y dale otra vez! ¡Te ha gustado el enterito! ¡Venga, dale! Ya no eres tan duro, ¿eh? ¡No aprendes el enterito! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Le vamos a enseñar! ¡Pero bien, a que sí! ¡Qué te pasa! ¡Mierda! ¡Que le den! ¡Yo me pido! ¡Espera, espera! ¡Espera, espérame, espérame! ¡Acelera, joder! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Oh, no, no, no! ¡Dios mío! ¡Lo siento mucho! ¡No sé ni lo que busqué en tu bolsa! ¡Y la vi! ¡No pasa nada! ¡Entonces yo! ¡Dios mío! ¡Podría haber matado a alguien! ¡Mierda! ¡Sí, pero ya sabes que tienes que apuntarles primero! ¡Jamás había hecho nada parecido! ¡La vi! ¡Escucha, no pasa nada! ¡Ya se han ido! ¡La vi en tu bolsa! ¡Y yo solo intenté llamar a la policía! ¡Pero no había cobertura! ¡No había ninguna barrita! ¡Voy a estar justo aquí hasta que llegue tu colega! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Jamás había hecho nada parecido! ¡Nadie lo diría! ¡No había hecho nada parecido! Vale, visión completada, ¿qué hace una chica como tú? Vale, 19%, me acuerdo. Bueno, como veis, la historia principal del juego son recuerdos que se van enlazando y vamos, digo yo que llegaremos hasta el punto en el que nos encontramos. Sí, sé dónde es. Vale, empezaré por allí. Muy bien. Y acuérdate, tráeme el ami. Un grupo de errantes vino el otro día y nos vendieron armas. Puede que te venga bien alguna. Lo tendré en cuenta, corto. Vale, vamos a ver. Estamos ahí y la misión es aquí. Vale, busca una superviviente que se ha visto en Marion Forks. Vale. Muy bien. ¿Se ha ruido? Bueno, 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 bueno. Bájate, caí una trastornada. Eh, a ver. Venga. ¿Te vio? No, te voy a matar. Tengo vergüenza. Forma de complicarse la vida, macho. A ver qué tienes. Botequín, Madaf. Bueno, pues nos lo echamos. Vale, venga. Vamos a continuar. A un kilómetro, está. No está muy mejor. Vamos a otras zonas. Estos son una especie de bandidos que te asaltan por aquí. Sí, buscadores. Uf, tiradores. De momento vamos a pasar de ellos. De momento. De momento. Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Un sitio... En el que su especialidad son las tortitas, eh. Es una especie de barra de carretera o algo así. Hemos pasado antes por allí. Fue donde paré un momentito a coger la lata de gasolina para rellenar. Vamos a dejar la moto en un sitio, que sea más o menos seguro. A ver, cuidado. Por aquí. Vamos a dejar el nido. Vamos a dejar el nido para más adelante. Eso es. A ver. Vale. ¿Dónde te escondes? Tienes que estar por aquí cerca. Necesitaría agua. Quizás esté por el arroyo. Me echaré un vistazo. Echaremos un vistazo. Pero, antes de nada, antes de nada, lo que vamos a hacer es... Es pedir el capítulo en este punto. Porque si no se nos va a ir el vídeo de ahora y no me gusta que sean demasiado largos. Por mi parte nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado charos unos minutillos. Mandaros un saludo. Bueno, ya sabéis. Nos seguimos viendo en el canal. Cuidado mucho. Gracias. 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 Gracias.